Oiga, el lunes 6 de junio del año 2016, este lunes, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, presentó el arranque de los programas si alimenta y avanza diferente. Estos programas son enfocados a apoyar a adultos mayores y adultos mayores que tienen alguna discapacidad. Es un programa amplio de apoyo alimentario y de otros servicios que estarán recibiendo en una primera etapa 10 mil adultos mayores que están solos. Adultos mayores que necesitan del apoyo, que necesitan sentirse cuidados como seres humanos que son, como personas que han aportado y que han entregado toda una vida. A nombre de los alcaldes del estado de Michoacán, Carlos Herrera, presidente municipal de Zitácuaro, dijo algo muy cierto. Cometemos el error de despreciar la experiencia y es hora de retribuir a nuestros adultos mayores todo lo que nos han dado. Uno de los más grandes errores que comete nuestra generación, es decir, todos y cada uno de nosotros, es este constante desprecio a la experiencia, cuando en realidad deberíamos de considerarlo lo más valioso dentro de nuestro estado y dentro de nuestro territorio nacional. Esto tiene que cambiar de inmediato. No hay más tiempo para la ceguera humana. Nosotros estamos hoy aquí para realizar nuestro mayor esfuerzo y para volver la hoja a esta situación con una mentalidad positiva echada para adelante, con una propuesta de proyecto que, de ahora en adelante, se va a ocupar del bienestar de nuestros adultos mayores, tal y como antes lo hicieran ellos con nosotros. Ha llegado la hora, pues, de retribuirles, aunque sea un poco, por todo lo que con tanto cariño nos han dado durante tantos años. Es un acto de justicia. Ellos ya nos cuidaron. Es nuestro turno cuidarlos ahora. La directora del sistema DIF estatal, Rocío Beamonte, explica las razones por las cuales el gobierno del estado de Michoacán impulsa este programa. Vamos a entregarles a partir de... Actualmente en Michoacán habitan 267 mil 716 personas con alguna discapacidad. El 23% adquieren la discapacidad por edad avanzada. Es por estos motivos por los que el gobernador, preocupado por las condiciones tan complicadas como viven nuestros adultos mayores, crea, avanza diferente. Que ya de por sí es difícil y si a esto le sumas una discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva o cualquiera de estas, agrava aún más la situación. Como lo dijimos el pasado jueves en la presentación de las becas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, avanza diferente, operará de la misma manera. Estará en los 113 municipios de Michoacán y tiene como objetivo apoyar adultos mayores con discapacidad en el territorio estatal. Estos apoyos serán otorgados de manera mensual. Eso es lo que explica la directora del sistema DIF en el estado, Rocío Beamonte. El gobernador anunció que serán 10 mil las personas beneficiadas. Indica los montos del apoyo que estarán recibiendo, además de los otros programas con los cuales se vendrá ese respaldo, hasta se lo voy a decir así, ese apapacho que merecen nuestros adultos mayores, muchos de ellos que están verdaderamente y lamentablemente olvidados. Vamos a entregarles a partir de este mes a 10 mil adultas y adultos mayores que tengan alguna discapacidad o vivan en desamparo una beca mensual, que para la zona rural es de mil pesos y para las zonas urbanas es de mil trescientos, como lo dijo la compañera Miriam. Si hay algún adulto con discapacidad y no tiene quien le ayude, va a recibir su beca, para que tenga sus centavitos para pagar la renta o para comprar la medicina, porque ya va a tener el apoyo alimentario. El dinero le ayudará para otras necesidades de vivienda, de luz, de agua, de medicina, transporte, otras necesidades. Entonces vamos a dar también su beca mensual a quienes tienen algún problema de discapacidad. Vamos a arrancar este año con 10 mil adultos, adultas y adultos mayores con su apoyo. Ese es el segundo programa que se llama Avanza Diferente. Y tercer componente es que vamos a llevar, y te afirmamos el convenio, el médico a tu casa. Para atender a todas y a todos los adultos mayores y junto con ello llevar la reafiliación al seguro popular para que también se atiendan sus necesidades de medicina y de atención médica. Entonces estamos haciendo tres cosas hoy, entregándoles, arrancando el programa de alimento, el programa de becas para adultos con discapacidad y el programa de médico en tu casa para hacer hacer el padrón y ver dónde están.